Dos mujeres fallecidas y tres rescatadas. Es el saldo de las últimas horas que ha provocado un evento de mar de fondo en las costas de Colima, en Playa Azul, municipio de Manzanillo. Tres mujeres originarias del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, una de ellas de 30 años, su hija de 7 y otra menor de 10 años, fueron arrastradas por la corriente del mar frente al hotel donde se encontraban hospedadas. Solo la niña de 10 años pudo ser rescatada con vida. Lamentablemente ahí fallecieron dos personas, madre e hija, madre de 30 años, una menor de 7 y se logró el rescate de otra menor de 10 años que fue trasladada al hospital local. Se recuperaron en ese momento los cuerpos, se intentó durante varios minutos la reanimación, lamentablemente no se tuvo éxito con estas dos personas. En la playa de Santiago, también en Manzanillo, otras dos personas fueron arrastradas por una corriente de retorno y rescatadas por surfistas. El evento de Mar de Fondo está generando olas de 3 a 5 metros de altura, además de fuertes corrientes en todo el litoral colimense. En estos momentos se encuentra en toda la costa del estado de Colima con mar de fondo, se esperan que de 24 a 48 horas, al menos conforme a los boletines de pronóstico, y con olas de 3 a 5 metros. Estas corrientes de arrastre también arrojan una gran cantidad de basura a las zonas de playa, la mayoría son plásticos y también madera. Sí, pues la madera grande, todo lo sucio del mar, lo que no quiere. El mar de fondo también provoca corrientes de arrastre en dársenas, bahías, muelles y playas, y no se descarta el ingreso del mar en zonas bajas. Elementos de protección civil colocaron banderas color rojo en las zonas de playa donde el oleaje está representando mayor riesgo para los bañistas. Berta Reynoso, Noticias NMAS. Noticias NMAS.